¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos haces? por eso ¿cómo se basta? Esco죠 El tiempo es queschean en quieres No, 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 no. ¿No? En el fondo se va a ser en el fondo oاطla en el fondo en el fondo ya no se va a ser en el fondo tres años ya no son amensas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se dice? no, 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 no. Se ve como si es que alguien vive en el pangelo de hoy. ¿Qué, no? Claro que esa gente le dice cosas como esto que lo está mal. ¿Cómo, verdad? ¡Eso es verdad! ¿Cómo se está grabando el canal, oye? ¿Escreta? ¿Cómo estamos? ¿Gaña? ¿Gaña? ¿Cómo lo puedo? ¿Gaña, la cita, la rica, la rica, la rica. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda segunda parte. Cuando estáis en la fría, cuando estáis en el mario del viento que sepan la bien de las cosas que no sepan en la mujer, ¿no? ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 Se. Si. ¿De acuerdo si decir algo no lo tienen en Facebook? No estábamos. ¿No estábamos? Habla mejor. ¿Se tiene que decir algo? No estábamos. Así parece que la gente se dice que va a la del mundo y nos lo va a dar. Lo que pasa que la gente tiene que verle claro. En esa manera, eso va a parecer a que queramos. Día cálida knob las creaciones, ¿verdad? ¿No? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que se dice? mes fue fue me 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 ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se dice? y 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